Gracias por continuar con nosotros, vamos a hablar de los equipos ligueros y hablamos de Oriente Petrolero. Quienes van a tratar de continuar escalando en la tabla general de posiciones, saben que tendrán que enfrentarse primero a Real Potosí en el Tahuiche Aguilera Costas, con la única idea de que tienen que ganar para así también tratar de no permitir a Wilsterman de que salga campeón. Importante victoria de Oriente Petrolero que aparte de frenar al puntero, los ayuda a subir en la tabla y estar en zona de un torneo internacional. Haciendo siempre es importante ganarle al que viene arriba y creo que para nosotros fue más importante porque también lo pudimos frenar un poco a ellos y nosotros ir sumando en la tabla. Ahora los vecineros se enfrentarán a Real Potosí que están necesitados de puntos y que va a llevarse una victoria en el Tahuiche. No todos los partidos son iguales, ellos vienen necesitados de puntos y nosotros también, porque queremos seguir subiendo en la tabla y todos los partidos son diferentes, y van a querer venir a ganarnos nosotros y bueno, nosotros tenemos que hacer respeto a la localidad. A pesar de la victoria siempre queda corregir los errores en las líneas y con poco tiempo por el calendario de la liga. Siempre hay errores, siempre hay que corregir algo y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera y que no vuelvan a suceder en el partido contra Real Potosí.